Bueno, lo que vas a ver ahora puntualmente tiene que ver con los incidentes que ocurrieron en la cancha de Albois, esto fue en el día de ayer, luego del partido que este club tuvo con Atlanta. Mirá las imágenes para que veas la violencia con la que actuaron algunos de los barrabrabas que bueno, finalmente fueron detenidos luego del encuentro que Atlanta le ganó a Albois por 3 a 2 en Floresta, por la primera vez metropolitana, se produjo un fuerte enfrentamiento entre hinchas locales y la policía. Hay al menos 3 detenidos y 17 policías heridos según informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, además hay 2 patrulleros y una moto dañados. Es realmente impresionante. Hay otro video después, Pablito, si lo podés poner que también se ve muy bien. En las imágenes que se difundieron a través de redes sociales se puede ver como un sector de la barra de Albois y la policía se enfrentaron, lo estás viendo allí en las calles Chivilcoy y Lascano a metros del estadio de Albois. Hubo disparos con bala de goma y también piedrazo. Los hechos de violencia habían comenzado apenas finalizó el partido y los futbolistas de Atlanta fueron hacia la cabecera visitante a celebrar con el puñado de dirigentes y allegados del Bohemio que tenían permitido asistir a Floresta. En ese momento un sector de la barra de Albois se acercó a la zona en cuestión para intentar frenar los festejos y agredir a los hinchas de Atlanta. Debido a este episodio, tanto los jugadores como toda la delegación visitante quedó cautiva en el estadio de Albois y tuvo que demorar su salida. Un minuto más tarde, desde la cuenta oficial de Twitter del club de Villa Crespo, hablamos de Atlanta, llevaron tranquilidad y remarcaron que la policía ya les había dado garantías para salir de la cancha. Estuvimos encerrados en el vestuario, tuvimos miedo y qué no. En especial por los jugadores que no estaban con nosotros. Por suerte, después de varios minutos pudimos salir y no hay heridos, dijo el entrenador de Atlanta, Pepe Castro. Los incidentes se extendieron afuera del estadio y allí se dio la peor parte. Así que bueno, esto es lo que se vivió en las inmediaciones del estado de Atlanta con un grupo de inadaptados que tienen que estar identificados. Los detenidos tienen que estar identificados, por supuesto, y ahí hay que tomar medidas fuertes. Porque realmente este tipo de cosas por un partido de fútbol no puede pasar. Imagínate, la final de la Libertadores, no, Boca River, Atlanta-Alboys, con estos hinchas de Alboys, te queman la ciudad. Realmente una situación terrible la que se vivió ayer entonces en la cancha de Alboys, allí en el cruce de calles de Chivilcoy y Las Canas en la ciudad de Buenos Aires.